Hola, qué tal, buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, que un martes más, bueno, pues se compondrá de entrevistas personales en las cuales, pues bueno, pues tocaremos distintos aspectos que esperamos sean de su interés. Comenzaremos hablando con profesionales de la abogacía, en este caso con los profesionales del despacho Luis Pérez Abogados, ubicado en Oviedo, en la calle Fongalada, más concretamente. Bueno, con ellos plantearemos distintos casos que se pueden dar en la vida diaria a la hora de tratar con la justicia. Después nos iremos a la vida en comunidad, hablar de los vecinos, de esas reuniones de vecinos con Roberto Rodríguez de ADF Grupo. Y finalizaremos el programa de hoy con el sector quizás más emergente en Asturias y que se deja notar, bueno, pues en las ciudades y en los pueblos de nuestra comunidad autónoma que nosotros, que el del turismo, hablaremos en este caso con profesionales del turismo. Desde la parte más joven de estos profesionales, el futuro sin duda pertenece a los jóvenes y ellos tienen muchísimo que decir a la hora de convertir a Asturias o de saber sacarle todo el potencial turístico que se le supone o se le presupone. Comenzamos, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues vamos a comenzar el espacio de esta noche y vamos a comenzarlo con una novedad que vamos a tener con nosotros a lo largo de la temporada. Vamos a tener lo que algunos podrían calificar como una consultoría legal, es decir, durante los próximos meses, vamos a tener con nosotros abogados de un despacho en Oviedo, de Luis Pérez Abogados, que está en la calle Foncalada número 7, primero G. Bueno, los cuales nos van a ir exponiendo distintos casos, distintos casos reales que se dan, distintas problemáticas, que pueden ocurrirle prácticamente a cualquiera, puede ocurrirles a ustedes, puede ocurrirle a nosotros, puede ocurrirle a cualquiera. Nadie está exento de requerir los servicios de un abogado. Una persona que conocí hace mucho tiempo decía, si la ley se cumpliese al 100% no habría falta de abogados. Sin embargo, bueno, pues siempre hay esas discrepancias entre particulares o con las administraciones. Bueno, pues vamos a hablar a continuación con abogados que tienen como lema la palabra CREA. Es el acrónimo de Compara, Razona, Explica y Actúa. En muchas ocasiones, bueno, pues ponerse en manos de un abogado, sobre todo para aquellas personas que nunca han tenido que pasar por ello, bueno, pues puede provocar una desazón, decir, Dios mío, ¿ahora qué hago? Bueno, vamos a ponernos en manos de profesionales, profesionales de reconocido prestigio, con experiencia y con una tasa de éxitos verdaderamente abrumadora. No me enrollo más, vamos ya a pasar a presentarles a dos de los integrantes de este despacho, como digo, de este bufete, que nos acompañan esta noche. Vamos a comenzar por el alma mater de todo ello, por el socio director, que es Luis Pérez. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Encantado, que estés con nosotros y bienvenido. Por el otro lado, tenemos a Elisa Costales, que es abogada de este bufete. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado. Lo mismo, encantado de que esté con nosotros. Y el tema que vamos a abordar hoy, bueno, pues es un tema que quizás algunos han sufrido, han padecido, y cuando digo sufrido y padecido, no me refiero solo a lo que consiste el caso, sino a la lucha que hay que mantener para sacarlo adelante. En muchos casos, lucha con la administración. Vamos a hablar de las incapacidades, incapacidad permanente. Bueno, pues vamos a hablar de todo el tema de la incapacidad, que no hay que, en modo alguno, confundirla con la discapacidad. Lo primero, incidiendo en eso, Luis, hay mucha confusión sobre el tema de las incapacidades. La gente lo puede confundir con una discapacidad, con la jubilación, con la prejubilación. Por entrar en contexto, por situarlo todo en un marco, ¿qué es en realidad una incapacidad permanente? Bueno, en el tema que vamos a tratar hoy, lo que llamamos, o lo que la ley define como incapacidad permanente, es la situación en la cual se puede encontrar un trabajador debido a una serie de dolencias que le afectan. Dolencias físicas o psíquicas, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, en este ámbito, dos parámetros. Primero, el puesto de trabajo de esa persona, las tareas específicas que desarrolla en él mismo, y la incidencia que esas dolencias pueden hacer en ese trabajo. Entonces, cuando la persona está quejada de unas dolencias concretas y determinadas, que vienen refrendadas por una serie de informes médicos, preferiblemente de la sanidad pública, y realiza unas tareas incompatibles con ese trabajo, o que le resulta que el desarrollo mismo lo haga con más penosidad que si no las tuviera, podríamos hablar de una incapacidad permanente, que tendría diferentes grados. Claro. ¿Cuál es la tasa de éxito del despacho? Por eso, ¿hay muchos casos que acudan a vosotros con el tema de una incapacidad permanente? Hay muchos casos. Lo que sucede es que nosotros hacemos una criba importante cuando llevamos un asunto. Primero, por no poner en tela de juicio el prestigio del despacho, ya es difícil ganar un pleito con todas las evidencias, cuando más si no está la cosa suficientemente clara. Entonces, nosotros tenemos una tasa de éxito elevada, precisamente porque hacemos esa criba previa. Contamos con unos servicios médicos que trabajan con nosotros y a los cuales nosotros remitimos los informes médicos que nos trae el cliente para que por parte de ese servicio, que es de toda confianza del despacho, nos haga un preinforme y diga si esa persona, a su juicio, esas dolencias tendrían relevancia en la actividad que desarrolla. Para concretar la actividad que desarrolla, pues bien habría que acudir a un ergónomo, que es una persona que estudia los puestos de trabajo y demás, o si no, el jefe de personal de la empresa concreta donde esa persona desarrolla su trabajo podría darnos un informe donde veríamos efectivamente qué es lo que hace. Claro, si esos informes son favorables, entiendo que el caso va para adelante. Exactamente, así lo haríamos. Claro. Vivimos en el país de la picaresca. ¿Se dan muchos casos o hay casos de gente que trate de sortear? Bueno, aquí como en botica hay de todo, ¿no? Lo que sucede que yo creo que las personas que vienen a consultar, por regla general, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere dejar de trabajar, nadie quiere realizar su trabajo porque los trabajos, pues unos son queridos, otros son necesarios, pero todo el mundo quiere estar activo y normalmente las personas que vienen a consultar tienen esas dolencias. Sí que habrá algunos, como en todo, que no las tengan y que nos hacen engañar, pero fíjese que nosotros nos basamos en informes de la sanidad pública, ellos ya hay un cribado previo, ellos ya fueron a su médico, al traumatólogo, al neurólogo, a cualquier médico que los trate, especialista y al de cabecera, y ya hay todo un abanico de informes previos antes de acometer cualquier tipo de solución, de iniciativa, como es instar una incapacidad permanente. Ya tenemos todos esos informes, entonces, bueno, ¿pudo engañarnos a todos? Pues pudo ser, pero es complicado, a mi juicio, yo creo que es muy residual. En nuestro caso no recuerdo haber tenido ningún asunto de esa manera. Además, teniendo en cuenta la respuesta anterior, se realiza ese informe ad hoc donde se verifica también. Claro, claro, efectivamente, así es. Bueno, vamos a continuar con el tema. Elisa, una vez definido incapacidad permanente, ¿qué grados de incapacidad permanente hay? Porque esto entiendo que va por grados. Exacto, las incapacidades permanentes se clasifican en grados, en base a la disminución de la capacidad laboral de la persona. En primer lugar, tendríamos la incapacidad permanente parcial, que supone una reducción del rendimiento del 33%. Sin embargo, se considera que puedes realizar las tareas fundamentales de tu profesión. A continuación, tendríamos la incapacidad permanente total, que te inhabilita para realizar tu profesión habitual. Sin embargo, puedes dedicarte a otro tipo de actividad profesional. Sería el ejemplo típico de un trabajador con un trabajo muy físico, que sin embargo sí podría realizar tareas administrativas. Luego tendríamos la incapacidad permanente absoluta, que inhabilita para trabajar en absolutamente cualquier profesión. Y por último, la gran invalidez, que en realidad es un complemento a la incapacidad permanente absoluta, porque no solo es que te incapacite para trabajar en cualquier profesión, sino que además supone que necesitas ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Claro. Entiendo, Elisa, que una vez que la persona logra la incapacidad por la que pelea, tiene que ser un descanso. Claro, claro. Para estas personas, digamos, yo creo que aparte de sentirse muy liberadas, porque realmente no pueden trabajar, bueno, tienen que preocuparse de su salud, que es lo más importante en ese momento. Claro, claro. ¿Cuáles son las cuantías que va a percibir el cliente, dependiendo del tipo de incapacidad que se le conceda? Bueno, pues al hilo de lo que acaba de referir mi compañera, en función del grado de incapacidad que le sea reconocido, percibirá una u otra cuantía. Si hablamos de la incapacidad permanente parcial, serían dos anualidades a tanto alzado de su base de cotización. Si es una incapacidad permanente total, sería el 55% de la base de cotización, incrementado en un 20% más. Si se dan determinadas circunstancias, si es una incapacidad permanente absoluta, sería el 100% y si es una gran invalidez, el 150%. Eso serían las cuantías que percibiría esa persona una vez que tenga la resolución favorable. Lógico. Elisa, además de estas cuantías, ¿se puede obtener algún complemento sobre estas pensiones o esto está descartado? Efectivamente, ahora mismo se puede incrementar con el complemento de brecha de género. Sin embargo, para aquellas pensiones que hayan sido causadas entre el 1 de enero de 2016 y febrero del 2021, aún tienen la posibilidad de luchar por el complemento de maternidad. Y digo luchar porque a veces hay que acabar en la jurisdicción social para conseguir el complemento de maternidad a varón. Además, no solamente es para las incapacidades permanentes, también para la pensión de jubilación ordinaria y la pensión de viuda. Claro. Por otra parte, Luis, si pudiéramos hacer una foto fija, no sé, una radiografía, valga el símil, ¿qué dolencias son las que dan más pie a obtener esa capacidad permanente? Es decir, ¿hay algún oficio más proclive a esto? ¿Hay alguna dolencia más tipo, más que pudiera salir en esa foto fija? A ver, no se podría hacer, entiendo yo, una cuestión taxativa de las dolencias porque va a depender del puesto de trabajo que desarrolla esa persona porque, como dijo también la compañera al hilo de la pregunta anterior, en función de la dolencia que tengas y en función de las tareas que realices en ese trabajo, una dolencia será incapacitante para un trabajo y no para otro. ¿De acuerdo? Pero sí que podría decir quizás que las dolencias psiquiátricas pues pueden ser un tipo de dolencias que afecten a cualquier tipo de trabajo, a cualquier tipo de función que pueda realizar una persona pues en el ámbito laboral, ¿no? Por todo el componente que se deriva de este tipo de enfermedades. Claro, entiendo que además son las más perniciosas porque la mente es la gran desconocida. Claro. No es como, por ejemplo, un señor, no sé, con una lesión en la espalda que dice, oye, mira, aquí hay un tratamiento XX que lleva estas distintas etapas el tema de la mente y más después de la pandemia entiendo que esté más, en este caso, un candelero. Totalmente, totalmente. Es así. Es tal cual usted lo acaba de referir. Claro. ¿Han notado más casos después de la pandemia? Bueno, no en concreto después de la pandemia pero sí, fíjese que antes de la pandemia, o sea, año 18, por ahí, sí notamos un aumento considerable de asuntos porque, sobre todo, de enfermedades, de personas que venían con enfermedades psiquiátricas. No sé si quizás esta vida, pues tan, esta vorágine en la que vivimos todos nos lleva a padecer este tipo de dolencias más de lo deseable y más de lo habitual que era en otros tiempos, por decirlo de esa forma. Claro. Volviendo, Lisa, al tema de la incapacidad permanente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para solicitar este tipo de incapacidad? Me refiero, ¿esto es algo que va rápido dentro de lo que podríamos considerar o esto es un calvario al que se puede enfrentar la persona que se va a prolongar? Es decir, es una campaña de larga duración. Yo no diría un calvario pero sí que es cierto que no es tan automático como otro tipo de procedimientos que es interponer la demanda, sale el juicio y se acabó. No, aquí tenemos una vía administrativa previa, entonces hay que realizar una solicitud, se contesta, llega una primera carta al interesado, a continuación interponemos la reclamación previa, llega una segunda carta, claro, en todo esto la administración... Sí, va como va. Efectivamente, el INSS en este caso. Y nada, cuando llega esta segunda carta es cuando interponemos la demanda. se procede cuando tengan a bien señalar el juicio a celebrarlo y a continuación todavía hay posibilidad de interponer recursos de suplicación contra la sentencia. ¿De media de cuánto tiempo podemos estar hablando? Pues aproximadamente, si se consigue vía administrativa va muy rápido. Sí, quiero decir, en aproximadamente tres meses podrías tener una resolución estimatoria, sin embargo, si hay que acudir a tribunales depende de los señalamientos. Claro. Luis, ¿pelear con la administración es tremendamente complicado o no lleva más complicación que en un caso con particulares? Bueno, la administración no reconoce derechos, ¿no? Es complejo en los dos supuestos que me plantea, con particulares y con la administración. No les sabría decir, pero vamos a ver, con particulares a veces puedes llegar a un acuerdo más rápido. La administración tiene unos procedimientos establecidos, previos, son los que son, los plazos son los que son, todos sabemos cómo funcionan las cosas en este país y bueno, pues quizás tarde más de lo deseable y una justicia lenta no es una justicia justa, ¿verdad? Claro. Entonces eso es lo que puede suceder. Claro. Bueno, vas a hablar también un poquito del despacho porque decía yo que van a estar con nosotros a lo largo de la temporada, están ustedes en la calle Juan Calada, número 7, primero G. Es un despacho joven y dinámico, quiero decir, no es, bueno, con todos mis respetos, cuidado, no es, bueno, pues estos señores venerables, no, en su caso, bueno, pues es una abogacía muy a pie de campo, muy cercana al cliente, ¿no? Sí, totalmente, vamos a ver, quitándome a mí, que soy el más veterano, que ya no peino canas porque no peino nada. En eso coincidimos. Pero bueno, ya tengo la barba blanca, bueno, vamos a ver, quitándome a mí, sí, el grupo de gente es un grupo de gente muy solvente, con una capacidad pues fantástica y muy dinámico, como usted dice, y con muchas ganas de hacer cosas y sobre todo con muchas ganas de darle un servicio excelente al cliente porque esa es la finalidad que tiene que tener todo abogado, ¿verdad? Darle ese servicio de excelencia, eso de que hablen bien de ti, pues nunca es al 100%, pero por lo menos que sea un importante porcentaje, ¿verdad? Y que la gente pues quede satisfecha por el trabajo que se le hace porque la mejor publicidad y la mejor recompensa para nosotros es que un cliente te recomiende y que un cliente diga pues este abogado a mí me solucionó el problema que tenía. Claro, decía yo al principio cuando una persona acuda al abogado, en muchos casos la primera vez que acuda un abogado, al margen de que le solucionen el problema que plantea, lo que busca también es una empatía, ¿no? Entiendo que hay gente que lleva completamente perdida. Sí, totalmente, porque, a ver, como yo les digo a los compañeros que se incorporan al despacho, que llevan poquito tiempo, la gente aquí viene siempre con problemas, entonces hay que tener una empatía por parte nuestra o una predisposición a escuchar, atender las demandas que nos están planteando, a dejar que la gente hable, aunque no vaya al grano y concreto exactamente el problema que tiene, igual necesita un desahogo y todos necesitamos en un momento dado pues alguien que nos escuche y el abogado a veces cumple con esa faceta antes de llegar a lo que es propiamente el problema jurídico y hay que ir orientando al cliente, diciéndole, mire, esto que nos interesa, esto que nos cuenta por aquí, pero esto otro es irrelevante, aunque yo entiendo que a usted le preocupe, pero aquí solo podemos resolver esta cuestión, son cuestiones que son extramuros de nuestra profesión, entonces bueno, ese tipo de cosas y se lo vas explicando de una manera natural, que lo entiendas, te vas poniendo en su lugar, porque al fin y al cabo todos tuvimos a lo largo de la vida problemáticas que tratamos de resolver como pudimos y entonces de esa manera pues la gente suele quedar bastante contenta y dándole luego un servicio técnico como se decía antes el valor en la mini, se le supone, ¿verdad? Se le supone, sin duda. Elisa, entiendo que al margen de, bueno, se planteó el caso, se venció, se resolvió favoritamente al cliente al margen de, bueno, de la satisfacción que esto conlleva, también ver al cliente contento y ver que se logró el objetivo está en una licencia. Por supuesto, por supuesto, la satisfacción de nuestros clientes yo creo que es lo más lo más importante que queden a gusto, que queden cómodos y si alguna vez tienen algún otro problema y les podemos ayudar que no solo solucionamos problemas también evitamos problemas entonces siempre a su disposición. Sin duda. Y que funcione el vocabulario. Claro. Hablábamos de la incapacidad antes de finalizar habrá personas que dirán oye, muy bien, creo que puedo plantear esto pero ¿cuánto me va a costar? Claro, vamos a ver, nosotros, cada asunto es totalmente diverso, ¿de acuerdo? Y no es que trate de tirar balones fuera, yo le explico, hay clientes que necesitan un tiempo para llevar su asunto y otros clientes con el mismo asunto en menos tiempo se despacha. por las características del cliente, por lo que hablábamos antes porque quiere venir más veces al despacho y al fin y al cabo hay que tarifar por horas, ¿me entienden? Porque nosotros tenemos un tiempo limitado. Entonces, nosotros, por todo este procedimiento que contó Elisa, desde que se insta la primera vez la reclamación al INSS, después la reclamación previa, la demanda, el ir a juicio, el eventual recurso, que es un tiempo largo, como acaba de comentar la compañera, cobramos una cantidad fija, ¿de acuerdo? Una cantidad totalmente asumible que no le puedo concretar ahora mismo por esa cuestión que le dije, pero le voy a explicar. El cliente va a saber en todo momento lo que le va a costar el procedimiento y más menos los tiempos. Lo va a llevar por escrito en un contrato donde va a saber exactamente a qué se va a tener en esta cuestión. Por eso, es una ventaja importantísima para él y ya digo desde aquí a todos los clientes que contraten cualquier cuestión con un abogado, con un cliente profesional, que pidan una hoja de encargo y un presupuesto detallado a priori, que se firme. Una vez que el cliente está de acuerdo con eso, nosotros le llevamos todo el procedimiento por ese precio. Luego, si conseguimos que le den la incapacidad en cualquiera de las instancias, cobramos otra cantidad a tanto alzado. Ese sería lo que es todo la materia de honorarios, la despacharíamos de esta forma. Pero, tenga usted claro que siempre va a saber en un primer momento el cliente a qué gasto se enfrenta. Esto es muy importante, se lo lleva para su casa, lo habla con su familia, con sus personas allegadas y lleva la sensación que le causó el abogado, las personas que lo atendieron y con base a eso ya vendría, firmaría y nos encargaríamos de todo. Póngase en el supuesto que no obtuviésemos la incapacidad permanente después de este periplo que le acabo de referir. Gratuitamente el despacho asumiría todo una segunda vez pasados dos años desde la primera vez que se insta. Entiendo perfectamente que hay un fijo y luego un variable dependiendo del éxito siempre que haya éxito. Eso es. Si hay éxito nos remitiríamos a ese último. Eso es. Pues, yo creo que nada más, yo creo que el tema de las incapacidades que más o menos o más bien más lo hemos solventado. Elisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Elisa Costales, abogada, Luis Pérez, abogado, socio, director de luispérezabogados.com lo tienen ahí en esa página web en la calle con calada número 7, primero. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, pues ya sabemos un poquito más a la hora de afrontar el tema de las incapacidades laborales. Nos vamos muy rápido a la publicidad y a vuelta continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora. Vamos a continuar el programa de esta noche. Decíamos al inicio que vamos a hablar de asuntos que conciernen y nunca mejor dicho a la vida diaria, a la vida que realizamos en nuestro inmueble, en nuestra casa, en nuestro piso, en el edificio en general. Vamos a hablar a continuación con Roberto Rodríguez administrador de fincas en ADF Grupo. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, continuamos en tiempo de calefacción a toda caña. Además, cuando parece que da un respiro entra un frente frío, ¿no? Sí, no, estamos en tiempo de ello. Quiero decir, por mucho que en un momento dado venga una semana en concreto que dé vista o pistas de que en un momento dado pensamos que ya se acabó, estamos todavía en pleno invierno, si tenemos algo anómalo que ha sucedido que fue a finales de enero con una temperatura que es inapropiada para estas épocas, pero bueno, desgraciadamente a veces nos confiamos o pensamos que en un momento dado pues al final es el fin del invierno y todavía queda. De hecho, tenemos comunidades en las que tuvimos que encender en mayo calefacciones que previamente habíamos apagado en abril. Entonces, quiere decir que hasta que no se adentre bastante primavera o tocando algo de verano, todo es posible. Claro, el tema de precios continúa igual, ¿no? Sí, de momento los tenemos contenidos porque la tarifa tour que en un principio estaba con fecha de vigencia hasta el 31 de diciembre se prorrogó unos meses entonces ahora mismo tenemos los precios contenidos con la tarifa tour. Sí es verdad que todo el lío que había con anterioridad pues se recondujo a una normalidad a precios más altos que los que había inicialmente pero no es esa volatilidad en la que estábamos envueltos en la que la guerra que no acaba que de Ucrania con Rusia y otra serie de cuestiones al final hacía que el escenario era muy volátil y los precios cambiaban al alza pero de un día para otro. Entonces, eso se redujo de tal manera que bueno, hay una estabilidad, hay unos precios ya un poco más contenidos, hay una situación distinta en cuanto a que podemos prever en cierta medida lo que puede pasar durante el ejercicio y luego tenemos el añadido de la tarifa reducida que la alargó el gobierno de tal manera que bueno, tenemos contenido ese gasto. Sigo diciendo lo mismo que digo siempre, estamos un poco expectantes qué es lo que va a pasar, no podemos lanzar la vista a un horizonte temporal muy largo de tal manera que lo que en un momento dado está dándose ahora o en los próximos meses no quiere decir que sea lo que va a pasar en el año que viene o el siguiente. De momento, pues expectantes viendo qué es lo que va sucediendo y en base a ello pues ir tomando las decisiones que correspondan en el momento que corresponde y si podemos preverlo antes mucho mejor. Sin duda. Bueno, para el tema de energía, de calefacción están proliferando en Asturias, en Oviedo los paneles solares en los edificios. Son muchísimos los que se están colocando. Generan dudas entre algunos vecinos. ¿Son una buena alternativa? Son una instalación a tener en cuenta y a tener en cuenta porque el mercado y el día a día convergen en esa dirección en eficiencia energética. Entonces los paneles solares es una actuación más dentro de esa eficiencia energética que nos va a producir energía eléctrica por otra fuente mucho más limpia y que redunda pues bien un ahorro directo en la propia comunidad en cuanto a que lo que se paga de luz al final va a haber un autoconsumo producido por los paneles fotovoltaicos que reducen el coste que tenemos que atender pues por el propio suministro. Lo que son las bonificaciones y ayudas a nivel de Europa y bonificaciones me refiero a las que había en el Ayuntamiento de Oviedo en otros ayuntamientos yendo más allá de Asturias ahora mismo la que había en Oviedo la hay en Madrid de tal manera que en Madrid son cinco años de bonificación del IBI aquí pasó de cinco a tres bueno cada gobierno cada entidad local al final hace una serie de cálculos y variaciones y hace una serie de bonificaciones que bueno pueden estar pueden reducirlas pueden ampliarlas y ahora mismo en el contexto actual 2024 lo que es el Ayuntamiento de Oviedo lo ha reducido a tres años frente a los cinco que había es una opción a tener en cuenta a tener en cuenta porque la inversión en sí ya tiene un rendimiento y una tasa de retorno que podemos hablar pues de una inversión de 20-25 años de vida útil pues con un retorno de amortización pues al quinto año al sexto si esto se traduce en que encima hay bonificaciones o hay una reducción del precio de la instalación pues lo hace más atractivo entonces es una opción a tener en cuenta sí es muy a tener en cuenta quiero decir sí creo que nos estamos vamos a ver pregunto y si eso pues me lo añades más allá de la energía de la que surten también se puede utilizar en modo almacenaje no sé si está bien formulado lo que sí vas bien encaminado y está bien formulado los paneles fotovoltaicos tienen una digamos o incidencia directa en cuanto a la producción de energía eléctrica que al final la comunidad es beneficiada los paneles solares se instalan en la comunidad se instala un contador específico que es el que a través de él se cuenta todo lo que se vuelca a red y eso se traduce en una compensación contra los consumos que va va teniendo la comunidad entonces esa producción de energía que es en una de las opciones volcar a red y compensan existen otras muchas otras opciones no solo esta la que indicaba en Alemania están proliferando lo que es la instalación de baterías de tal manera que en vez de volcar a red se vuelca una batería y esa batería da suministro digamos a los distintos servicios de la comunidad es una opción bastante más ventajosa que volcar a red tiene por contra el coste de las baterías el almacenaje la ubicación y luego la vida útil pero sí que redunda en un beneficio para la comunidad directamente porque lo que se produce autoconsumo no tiene el mismo coste que el que no es autoconsumo y se compra directamente a la comercializadora de tal manera que nos beneficiaríamos en esa diferencia de precio en la que pagamos si no consumimos o cuando consumimos y en la diferencia de precio que los compensa entonces es una opción a tener en cuenta luego existen otras opciones que son la de implementar en alguna comunidad algún tipo de instalación que se nutra de la energía eléctrica y que dé lugar a un descenso de los precios que estemos pagando por ejemplo en calefacción y agua caliente me refiero a las bombas de calor la bomba de calor al final tiene un aporte de energía eléctrica que luego la convierte en energía calorífica en un ratio de un kilovatio por dos dos tres que ocurre que al final podemos reducir el precio del agua caliente podemos reducir lo que es la calefacción con la instalación de esa bomba de calor nutriéndose de lo que es los paneles fotovoltaicos y luego yendo más allá que toda punta que puede ser pero todavía no tenemos datos concretos ni hechos en los que apoyarnos toda esta eficiencia energética se va a traducir en que aquel edificio más eficiente va a tener un tipo de letra a nivel de eficiencia energética que o bien va a tener algún beneficio en cuanto a fiscalidad de decir los edificios tipo A tipo B pues van a tener reducidos los impuestos un 20% un 30% o al revés que los que no estén eficientes de forma eficiente instalados va a dar lugar a una penalización no es lo mismo un edificio tipo A que el B que el C que el D incluso pues el D dirán oye pues quiero decir no estás siendo eficiente vas a tener o costear pues por emisiones de CO2 por otra serie de cuestiones al final vas a tener pues un tributo o una tasa o un impuesto y se habla de que incluso de los de tipo D y E la imposibilidad de alquilarlos en un futuro entonces todo esto va a camino de que la eficiencia energética va a formar parte de nuestro día a día no es algo pasajero y todo aquel que se adapte a lo que es la eficiencia energética está claro que por un lado va a reducir en menos consumo menos gasto y por ende va a tener en un momento dado lo que es fiscalidad pues todo aquello que el gobierno en un momento dado sea local autonómico o estatal dicte al respecto pues con una serie de beneficios o prejuicios llamadas impuestos o derivados Entiendo una alfabetización de los inmuebles muy similar al que hay de los electrodomésticos Igual efectivamente quiero decir al final todo está dividido pues en una serie de letras y cada letra tiene unas características unas emisiones una serie de cuestiones y el edificio pues por ende igual igual y un edificio tipo A pues es muy eficiente y un edificio pues tipo D no lo es tanto ¿Qué hay que hacer para la eficiencia? pues hay muchas cuestiones están los paneles fotovoltaicos está actuar en la envolvente está actuar en el aislamiento está una serie de equipos o instalaciones en vez de una caldera de carbón pues a lo mejor una de peles quiero decir hay muchas instalaciones que por supuesto significan coste pero más allá del coste es lo que significa de beneficio para la propia comunidad en cuanto a reducción de precios y lo que indicaba como derivada de la eficiencia energética que al final nos va a beneficiar pues en estar en una mejor situación u otra de cara a vender el piso de cara a revalorizar la vivienda de cara a una serie de cuestiones entonces yo sí que lo tendría muy en cuenta no es una cuestión que vaya con otros y con nosotros no o es una cuestión que a lo mejor pues sea interesante en un sitio o en otro por ejemplo me refiero a los paneles solares que está claro que la capacidad de producción no es lo mismo en unas zonas que en otras pero hay países peores que España que tiene paneles fotovoltaicos y no quiere decir que tenga un rendimiento muy diferente al nuestro entonces cada uno con la particularidad que tiene pues tenemos que adaptarnos pero que son totalmente eficientes que tienen rendimiento y que está comprobado cuál es el aporte vamos sin lugar a duda sin duda bueno hay que hablar de un tema Roberto que ya tocábamos el mes pasado pero creo que ha habido novedades que es el de los pisos turísticos esto planteado hace años diría gente me estás hablando de cosas chinas no los pisos turísticos están ahí han llegado para quedarse y ya ha habido sentencias en contra de los mismos si está constantemente cambiando todo lo que dispone en función de los pisos turísticos de la posibilidad de que los haya dentro de la comunidad o no recientemente hubo una sentencia en la que indicaba que si estatutariamente estaba en los propia normativa de la comunidad la imposibilidad de ejercer alguna actividad económica dentro de el edificio y sobre todo en las viviendas eso por ende nos dice la sentencia que también coja los a los que ellos que quieran destinar la vivienda a piso turístico por entender como una actividad económica entonces ahí cierra una posibilidad que hasta la fecha no se había contemplado y se suma a otra que hace una semana aproximadamente tiene que ver también muy parecido en vez de con actividades económicas con el negocio de hospedería entonces aquellas comunidades que tengan estatutariamente la prohibición de llevar a cabo actuaciones relacionadas con la hospedería en este ámbito también abarca lo que son los pisos turísticos entonces con que nos encontramos que los pisos turísticos quiero decir más allá de la disposición local que hay una normativa al final hay una serie de obligaciones que ya estatutariamente no estaban contempladas como tal pero se asimilan dentro de la actividad económica o de la hospedería en la que impide que se lleven a cabo ahora mismo hay un poco de quiero decir hay una serie de normativa y hay un poco de duda en lo que quería decir el legislador cuando indicó la capacidad que tiene la comunidad para digamos condicionar las actividades de pisos turísticos unos entienden que esa condición a la que en un momento la comunidad puede hacer implica prohibición y en otros casos otras corrientes indican que no se dice textualmente prohibición por lo que no se podría prohibir estamos pendientes de lo que dice el tribunal supremo al respecto ahora mismo nosotros por lo que nos inclinamos es que cualquier actividad que tenga que ver con piso turístico llevaría a cabo un quórum de un tres quintas partes de las cuotas de propietarios y eso daría para regular o limitar lo que es el uso del piso turístico incluso incrementar la cuota mensual sobre un 20% una serie de cuestiones que se podría limitar y regular pero lo que es prohibir entendemos que requiere la unanimidad de todos de momento estamos pendientes del fallo que dé lugar el tribunal supremo y aclare estas cuestiones que en un momento dado el legislador a la hora de hacer referencia al uso de los pisos turísticos pues no definió del todo y da lugar pues bueno que a través de sentencias y jurisprudencia pues vaya se vaya abriendo pues esas dudas resolviendo esas dudas que hasta la fecha tenemos claro todo pivota entonces en torno a los estatutos de la comunidad los estatutos son un elemento clave de la comunidad y los estatutos son las normas que rigen la comunidad y hay estatutos más amplios o menos amplios pero al final son de obligado cumplimiento para todos en cuanto a que los han firmado todos cuando han firmado las escrituras y obliga a todos y para cambiar esa obligación que implica a todos requiere el mismo conun que es la unanimidad entonces los estatutos digamos es una cuestión que es basiquísima dentro de las comunidades y cuanto más amplio y más contemplen mejor para el día a día todo lo que no esté dentro de los estatutos hay que llevarlo a junta de propietarios y ir regulando al respecto si es verdad que los estatutos pues hay edificios de hace 30 años de 40 de 50 de 10 y en un momento dado pues no podían prever qué es lo que va a pasar pues a los siguientes 50 años o 60 o 70 entonces hay estatutos que se adaptan pues en gran medida al día a día de la comunidad y otros con esas carencias pues tiene que la comunidad supliendo pues todo aquello que no esté digamos legislado o recogido en unas normas pues hacer por ello a través de junta de propietarios nosotros no es la primera vez que hacemos normas de régimen interior que hacemos acuerdos que impliquen el quórum que sea y los llevamos y los elevamos al registro de la propiedad para que tenga la publicidad que cuando un adquiriente en un momento dado en la vivienda sea conocedor de lo que había y de lo que se ha hecho entonces bueno quiero decir la comunidad tiene herramientas y mecanismos y es verdad que cuanto más recoja los estatutos mejor pero vamos a partir de la base que la vida continúa los estatutos están anclados en un periodo de tiempo y lo que va pasando a futuro pues si no se previa difícilmente se contemple claro bueno aquí en este caso estaremos en un veremos ¿no? un veremos sí correcto bueno vamos a ver temas que tienen que ver con ustedes con ADF Grupo están a punto a punto a punto de perdón estrenar instalaciones sí nos vamos a cambiar a principios de verano más o menos estamos en obras en unas actuaciones que tienen que ver con adecuar las nuevas instalaciones y va a estar en la calle Ramiro I en Oviedo está muy cerca de donde estamos y contamos con 250 metros cuadrados pues de oficina distribuida pues en distintos despachos sea contabilidad sea finanzas sea lo que es atención telefónica lo que son visitas incluso intentaremos hacer reuniones y otras cuestiones entonces bueno al dotar de las oficinas de más metros y más posibilidades para brindar un mejor servicio pues a todos los comuneros y los que no son comuneros aquellos que nos quieran hacer consultas pues quiere decir estaríamos a su disposición claro ese es el objetivo están de enhorabuena sí claro que sí bueno pues Roberto Rodríguez administrador de fincas en ADF Grupo hablaremos el mes que viene si eso bueno pues del cambio que ya estará sin duda más cercano y a ver si abandonamos el tema de las calefacciones y nos vamos bueno pues un poquito más hacia el buen tiempo los pisos turísticos me da que no lo vamos a abandonar porque esto debe ir en alto bueno es una carrera de fondo no es no es 11 metros ni una carrera es un poco más larga pero bueno tarde o temprano al final acabará regulándose y bueno será lo que sea pero bueno por lo menos que esté claro el marco normativo y que impida o no impida hacer o no hacer claro bueno pues muchísimas gracias nos vamos a publicidad pero un momento volvemos para hablar de turismo bueno pues ese negocio incipiente pujante que está viviendo nuestra comunidad autónoma pero vamos a hacerlo desde el punto de vista de los profesionales más jóvenes del sector hasta ahora mismo bueno vamos ya con el tema que les anunciábamos al inicio del programa vamos a hablar de turismo pero desde la perspectiva de los profesionales no tanto de los turistas que llegan a nuestras ciudades y pueblos que recorren bueno pues las maravillas que les ofrece Asturias sino de quienes le reciben en primera instancia que son los profesionales de los alojamientos hoteleros de los alojamientos turísticos además vamos a hablar desde la perspectiva de los jóvenes que tienen mucho que decir por aquello que quizás llegan con nuevas ideas y que tienen bueno pues nuevas perspectivas que aplicar al sector en aras de potenciar lo que es una Asturias más turística hablamos a continuación y paso a presentarles con Ignacio González él es vicepresidente nacional de la Asociación Española de Directores de Hotel en la parte que compete a los jóvenes ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno encantado que esté con nosotros y vamos a ver una asociación implantada desde 1972 y que tiene mucho que decir en el turismo efectivamente sí la Asociación Española de Directores de Hotel tiene 52 años de historia es una asociación que reúne a directores y distintos profesionales del sector que comparten esa pasión por el turismo que colaboramos con otras entidades con no solo privadas sino también públicas y que al fin y al cabo también nos preocupamos de la formación ya no solo de los miembros senior como nosotros los llamamos sino también de los más jóvenes y luego bueno estar asociado tiene unas cuantas ventajas en primer lugar todas las personas que estén asociadas y que formen parte tengan cargos directivos disponen de un departamento jurídico para su asociación asesoramiento jurídico laboral en caso de que necesitan algún tipo de ayuda luego también una de las partes más importantes es que tú como asociado estás inscrito a una bolsa de empleo es decir todos semanalmente reciben en su correo electrónico distintas ofertas de trabajo y en caso de que la oferta sea pues acuciante que necesiten cubrirlo pues nosotros todos los asociados estamos en grupos de whatsapp en las que se manda ese currículum y entonces pues el presidente nacional que en este caso es Manuel Vegas lo remite al establecimiento como tal luego también a distintas asistimos a distintas ferias como por ejemplo yo creo que la más una es Fitur entonces todos los asociados tenemos pase gratuito para poder ir para poder ir para allá luego también como bien decía antes disponemos de formación realizamos congresos eventos seminarios y en caso de que a lo mejor los propios de la EDH pues no te convenzan mucho pues colaboramos con otras entidades que te permiten y nosotros asistimos asistimos a ella y luego pues nada la cuota como tal de estar asociado para un miembro senior son 180 euros al año que pagas en dos veces y luego los jóvenes que tenemos ahí somos tenemos pagamos mucho menos entonces bueno yo creo que como ¿joven hasta qué edad se considera? nosotros se considera que somos jóvenes hasta los 33 años y lo sois como eventos como eventos reseñables o como logros la asociación ha formado se ha incorporado a la mesa del turismo en el año 2021 en el año 2022 coincidiendo con el cincuentenario de la asociación formamos parte de la organización mundial del turismo como miembro y luego este último año nosotros no solo formamos parte de distintos organismos sino que también colaboramos con la comunidad desde hace ocho años venimos haciendo una acción que se llama buffet solidario o almuerzos solidarios por ejemplo este último año en el 2023 hicimos una comida para 150 personas que estaban pasando por apresos económicos de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias en Madrid y que le dábamos a cada persona que asistía seis kilos de comida y luego a los más pequeños porque correspondía con las fechas de Navidad les dábamos juguetes correcto bueno esto en lo que se refiere a la asociación en sí citaba Ignacio el tema del empleo ¿hay empleo en el sector? cada vez podríamos decir que hay empleo pero no pero no tanto a lo mejor como nos gustaría y sobre todo menos aquí en Asturias sí que es verdad que tú cuando veas en los principales portales ya no sé no solo miras en Infojobs sino también a lo mejor en páginas más especializadas como puede ser Turijox que tú pones la parte de Asturias y en estos momentos si lo miras que yo lo he mirado recientemente aunque tenga trabajo además siempre lo miro todos los días solo hay cuatro ofertas de trabajo para ofertas del sector en Asturias si tú miras por ejemplo Baleares si miras Canarias si miras Madrid o si miras Barcelona está repleto de poder oportunidades lo que sí una de las cosas que nosotros también vemos en el sector es que al fin y al cabo muchas veces o te piden muchísima experiencia es decir que a lo mejor para poder adaptar a un puesto de mando intermedio necesitas entre 3 y 5 años de experiencia o en caso de que seas una parte operativa como puede ser el ejemplo más básico recepcionista a lo mejor hay veces que te piden también mucho o no te piden absolutamente nada solo con actitud y ganas de aprender es una parte es decir es una realidad la gente los jóvenes sobre todo cada vez están teniendo menos ganas de trabajar en el sector sobre todo por los horarios y es una cosa que nosotros también desde la asociación intentamos motivar a la gente para que no solo se una a la asociación sino que también compartan esa plasión por lo que sería el sector de turismo en la parte de los jóvenes considero prioritario la formación ¿vale? de esto también se ocupan ¿de qué modo? pues como bien decía antes a través de distintos a través de distintos eventos congresos o seminarios que nosotros realizamos nosotros desde la parte joven queremos motivar como bien decía a los jóvenes para que para que solo se unan es decir nosotros en verdad siempre ha existido una parte joven dentro de la asociación sí que es verdad que va por etapas jóvenes más organizados que otros y demás y nosotros empezamos en 2022 ¿vale? hicimos en a finales de 2022 nos unimos un grupo que lo encabeza Rubén Marín que es presidente nacional joven de Cataluña y junto con él y junto con otra compañera de Madrid que se llama Algos Cobar hicimos un pequeño grupito el primer evento que hicimos fue en Fitur en el año 2023 hicimos dos mesas redondas y asistieron unas 30 personas luego tres meses después en Madrid hicimos en la Universidad Autónoma de Madrid hicimos un evento de reclutamiento contactamos con 12 cadenas hoteleras más hoteles independientes asistieron 50 jóvenes para que tuvieran entrevistas con las distintas cadenas de cara a prácticas o de cara a trabajo luego hicimos una reunión también en Madrid de forma más interna y por último siempre hay una semana que es la semana de la asociación que se hacen tres eventos el primer evento es un evento para los jóvenes el segundo es un encuentro de directivos españoles e iberoamericanos y el tercero constituye una cena de gala que esto ya es un poco y un poco más interno con el sector en auge en Asturias o al menos así lo indican los datos las noticias me decía esto que es tremendamente extraño pero es así que no hay jóvenes que quieran trabajar ahora mismo estudiar turismo sería una buena salida para un joven pues claro si lo ves desde el punto de vista de una persona que ya se encuentra en el sector para mí claro yo estoy enamorado del sector y para mí me parece que es la llamada industria la felicidad que nos encargamos de hacer experiencias a los clientes y que al fin y al cabo pues claro para nosotros sí pero a lo mejor de cara a un joven no es lo más apetecible y sobre todo que aquí en Asturias no hay oportunidades para poder dedicarse a ello más que en la época de verano al fin y al cabo porque yo creo que es algo innegable que los jóvenes en el momento si bien se forman aquí llega un momento en que salen fuera de Asturias es una realidad entonces para el tema del turismo bueno pues sí que es verdad que últimamente en verdad yo creo que es innegable el turismo en Asturias está creciendo pero todavía no estamos notando efectos de trabajo para los jóvenes al menos esa subida o ese aumento del interés por ejemplo cuando usted decidió estudiar turismo hace unos años el turismo en Asturias no tenía el auge que tiene ahora era más o menos residual bien pues de aquella se concentraba todo al igual que se sigue concentrando la mayoría en Levante islas zonas de muchísimo sol ¿qué le llevó a estudiar turismo? pues a mí estudiar turismo yo creo que fue fue gracias a mi tío mi tío colaboraba con un director en Rías Baisas y me llevó un verano con él a trabajar en un proyecto que tenía de minicruceros gastronómicos en las Rías Baisas aparte el director pues obviamente ese propietario tenía un par de hoteles me enseñó los hoteles me enseñó la hotelería y yo desde ese verano pues creo que cambié sí exactamente yo estaba estudiando administración y dirección de empresas bilingüe y me cambié directamente dije yo quiero dedicarme a esto esto es lo mío me encanta entonces me cambié y la verdad que las primeras ofertas que tuve de trabajo fueron como recepcionista en Riva de Sella en el pueblo en el que llevo veraneando toda mi vida y trabajé pues como recepcionista de tres estrellas de cuatro estrellas entonces allí allí es donde comenzó mi pasión por el sector y donde verdaderamente aprendes no entiendo yo creo que sí al fin y al cabo son hoteles de temporada que tienen bueno ya sabemos que la capacidad hotelera la capacidad hotelera en Asturias es vamos a decir mediana son hoteles pequeñitos 30 o 40 habitaciones pero bueno enfrentate tú una tarde solo como recepcionista pues a 40 habitaciones que te pueden estar pidiendo cosas o solucionar problemas y demás claro lógico bueno Oviedo vamos a ver Oviedo ahora con el tema de la capitalidad gastronómica con su innegable potencialidad cultural Oviedo está experimentando un auge tremendo en el turismo yo el otro día comentábamos por primera vez en 48 años que tengo vi la cola para entrar en la catedral llegaba desde la puerta de la catedral hablo del puente de la constitución inmaculada desde la puerta de la catedral hasta la estatua de la regenta jamás había visto una cola tan grande es que yo creo que el fenómeno de Oviedo en lo relativo al turismo yo creo que ya no solo se limita a la parte del verano es que todos los que somos de Oviedo vemos por ejemplo también en las navidades donde no cabía un alfiler en esta ciudad vi en Fitur de este año como se se hablaba del logro de que Oviedo había conseguido un millón un millón más de pernoctaciones hoteleras yo creo que hace años eso era eso era impensable pero yo creo que eso es una gestión magnífica no solo por parte de Alfredo Cantelli sino que también de Alfredo García Quintana que es el edil de turismo en esto porque están lanzándose no solo a marcar perdón a vender esa parte como de esto vía de origen del camino que se está vendiendo sino que también a captar distintos congresos hace pocos días vimos cómo se va a celebrar aquí en el año 2026 un congreso de farmacéuticos que va a reunir a más de 2.000 asistentes pero no solo es eso sino que también anteriormente se había conseguido que fueran los World Cheese Awards hace poco tiempo entonces al fin y al cabo eso y sobre todo si vemos que la ciudad también concede una ayuda de 150.000 euros para que distintas actividades deportivas y distintas asociaciones puedan hacer esos eventos aquí pues yo creo que ese es el modelo que tenemos que seguir no solo a ti en Oviedo sino también en Asturias para poder captar congresos y para poder captar que más gente al fin y al cabo durante estos años Oviedo ha salido al mundo la gente al fin y al cabo viene aquí y disfruta de lo que es la ciudad de Oviedo se habla mucho del turismo de calidad vamos a ver de tratar de captar turismo de calidad esto más allá del concepto que está muy bonito oye hay que traer turismo de calidad y tal vale ustedes como profesionales que están a pie de obra digamos que reciben a los turistas en la recepción de los hoteles entiendo entiendo usted me corregirá que es tremendamente distinto el turista que llega a Oviedo o Asturias de este que va por ejemplo a Mallorca a Levante a como se llama esta localidad en Cataluña Saló puede ser puede ser creo que es bueno cuando el respeto creo que me traía bueno al fin y al cabo yo creo que el turista que viene yo creo que hay distintos turistas que pueden venir a la ciudad de Oviedo ya no son los que vengan a lo mejor por un turismo religioso pero yo creo que cuando llega la época de verano lo que viene la gente del sur mayoritariamente es para disfrutar un poco de la temperatura que tenemos aquí yo creo que el turista que viene a Asturias no es para nada no es un turista conflictivo yo creo que es un turista que viene a disfrutar como todos cuando viajamos a disfrutar de sus vacaciones pero al fin y al cabo cuando hablamos de un turismo de calidad bueno yo creo que estamos experimentando una fuerte subida del turismo yo creo que creo que el boom de Asturias empezó durante la época del COVID cuando de repente yo creo que de forma desacertada el presidente Barbón habló de Asturias como destino sanitario seguro cuando no habíamos pasado lo peor de la pandemia pero bueno vamos a sacar la parte positiva vamos a sacar la parte positiva y vemos como estamos recibiendo esa oleada ahora de turistas tenemos que prepararnos para lo que está por venir teniendo en cuenta que ahora pues se han ampliado las líneas aéreas y que luego también estamos en ese bueno pseudo ave que bueno hemos reducido ese trayecto desde Madrid a Asturias creo que debemos prepararnos porque sobre todo yo creo que Asturias debe prepararse de tres formas en primer lugar debemos seguir aumentando debemos seguir aumentando esas líneas aéreas debemos mejorar seguir facilitando la llegada de turistas a Asturias en segundo lugar yo creo que en tema de infraestructura porque siempre hablamos de la zona centro de Oviedo hablamos de la zona oriente pero es que el occidente también tiene muchísimas cosas que ofrecer y que al fin y al cabo la infraestructura no está no acompaña no está yo creo que no está desarrollado y que al fin y al cabo para el desahogo del oriente de Asturias sobre todo en la época de verano creo que al occidente le podría bien beneficiarse de esa oleada y yo creo que la parte más importante yo creo que es la formación es verdad que nosotros en Asturias disponemos aparte de distintos centros que se dedican a la enseñanza también tenemos la facultad de turismo de Gijón y al lado de Oviedo por ejemplo no la tenemos desgraciadamente pero que también habría que invertir en formación porque hablamos si vemos si entramos en una atmósfera no solo de recibir visitantes si vemos que el turismo al fin y al cabo es una cosa que facilita la vida de los asturianos de nosotros también tenemos que invertir en esa formación hace muchos años había un centro totalmente financiado de forma privada que era vamos Uni Hotel School que hacía una era un doble grado si no me equivoco en administración y dirección hotelera que tenían ambas partes que los propios jóvenes tenían una experiencia inmersiva aparte de estar de ser estudiantes trabajaban en la parte del hotel entonces yo creo que si somos capaces de hacer este tipo de cosas yo creo que seremos capaces de resistir de poder dar demanda de poder dar esa solución a todos los turistas que vienen y que su experiencia sea de lo más gratificante bueno como en todos los sectores entiendo que el turismo el futuro pertenece a los jóvenes ustedes aportan nuevas ideas nuevos métodos se puede comprobar en cualquier trabajo yo mismo lo comprobo aquí diariamente son nativos digitales se les abren unas perspectivas en cuanto a formación en cuanto a idiomas en cuanto a conocimientos que dan las redes sociales que considero que son básicas en todo esto del turismo como lo son en todo que pueden aportar los jóvenes más allá del empuje sé que muchas veces cuesta y les cuesta tanto a los que trabajan en tienda en turismo como a los que trabajan en cualquier otro sector llegar al dueño al jefe y decirle oye esto podríamos hacerlo de otra manera y claro depende de lo que te encuentres bueno claro yo creo que también un poco depende de lo que te encuentres para quien trabaja si he trabajado en hoteles en los que las ideas de los jóvenes pues a lo mejor eran cogidas con un poco sin más de distancia porque lo hemos hecho así toda la vida no me vas a venir a decir tú que acabas de llegar pero sí que es verdad que otros al fin y al cabo te lo piden te lo buscan al fin y al cabo ya no solo en ayudas de la digitalización de los hoteles entonces yo creo que como bien decías depende un poquito de la persona de lo que quiera el dueño pero ya no solo digitalización sino a la hora de introducir nuevas ideas de comercialización del hotel en sí pues a lo mejor a través de la creación de paquetes a través de la pues no sé de descuentos a la hora de colaborar con distintas organizaciones distintas que puedan que pueda haber acuerdos de colaboración entre distintas empresas y que al fin y al cabo pueda repercutir de forma positiva en tu hotel claro si yo por ejemplo en el hotel en la empresa en la que estoy trabajando ahora pues sí que se hace sí que se hace colaboración eso puede ser por ejemplo con Civitatis como puede ser con otras que permiten de alguna forma no solo que el cliente conozca la ciudad sino que también se lleve pues mira este hotel al fin y al cabo me está ofreciendo algún tipo de cosas pues yo creo que esa es la forma en la que nosotros los jóvenes podemos colaborar con los hoteles y también pues siempre ha habido un problema dentro de las redes sociales con las cadenas hoteleras que es muy difícil para las cadenas hoteleras y también para cualquier hotel independiente fidelizar al cliente más joven que viene a tu hotel de forma repetida a través de las redes sociales yo creo que ahora por ejemplo con el auge de TikTok muchas cadenas hoteleras muchos están creándose cuentas de TikTok y al fin y al cabo pues tú a lo mejor pues no eres consigues que ese joven guarde tu publicación y dice ay pues mira yo que quería irme a este sitio voy a recordarme de este vídeo que vi por ejemplo esas son formas al fin y al cabo de poder aumentarlo sin duda bueno veíamos distintas imágenes de Asturias de la oferta turística de Asturias para finalizar citaba usted el occidente de Asturias quizás es la zona por descubrir incluso hasta por los propios asturianos parece que oye tengo unos días que se yo semana santa que son cuatro días jueves, viernes sábado y domingo me voy al oriente me voy al oriente me voy al oriente y el occidente es el potencial por descubrir sí, yo creo que sí y estoy totalmente de acuerdo muchas veces ni los propios asturianos conocemos el occidente y que al fin y al cabo yo ahora pues un par de meses que yo también me había cogido dos días hice el mismo planteamiento es decir bueno yo ya conozco Riva de Silla ya conozco Yanis conozco Cagas de Onís conozco Cobadonga y demás no voy a decir que no me siga gustando ir pero al fin y al cabo sí que quieres conocer cosas nuevas yo por ejemplo fui ahora un par de meses pues a lo mejor fui para la zona de Luarca fui para la zona de Taramundi y demás porque tengo tengo parte de familia allí entonces yo por ejemplo me alojé en un pequeño hotel rural de Luarca y en plan y yo bueno a mí me gusta siempre hablar con todo el mundo y hablo con con la propietaria de hotel y me decía que que como bien hablábamos antes dice con esto del auge de turismo sí que estamos notando que la gente va viniendo pero porque a lo mejor ya en el oriente no hay plaza entonces ellos se están empezando a conocer y sí que es verdad que el occidente muy poquito a poco muy poquito a poco sí que están empezando a crear nuevos establecimientos hoteleros y al fin y al cabo yo creo que es verdad como bien decía que sí que se podía aumentar el conocimiento con esa mejora de la infraestructura y sobre todo pues con una promoción turística porque es decir no se puede decir que no haya pueblos o villas marineras en el occidente de Asturias que sean preciosos porque a lo mejor la gente solamente dice ah pues ah sí de por ese lado bueno Cudillero que es lo más bonito y demás que la gente es lo que yo de trabajar en la recepción del hotel es lo que veo pero es que hay muchísimas más cosas de Adenavia, Luarca es eso básicamente Taramundi es decir por ejemplo que son pobrecitos son villas son consejos que son preciosos entonces yo creo que hay que de alguna forma promocionar eso sin duda pues Ignacio González vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Hotel en su parte joven muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche todo el ánimo del mundo para ver ese paso en este intrincado mundo del turismo en el que Asturias bueno pues ha metido la cabeza y ojalá que pueda meter el resto del cuerpo sin duda muchísimas gracias por estar con nosotros bueno pues llegamos así al final recomendándoles que visiten Asturias por supuesto que por ahí afuera más allá de pajares hay cosas fantásticas pero también las hay en Asturias desde el occidente hasta el oriente a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma se acerca la Semana Santa son unos pocos días que hay que aprovechar sin duda gracias por su atención volvemos mañana será a partir de las 10 de la noche hasta entonces ánimo y adelante buenas noches Música Música Gracias por ver el video.